Son dos cuervos, están bien bonitos. Ya se fueron hasta allá, pero están bien bonitos. Se escuchan dos cuervos, ahí van, carcajeando. Así, ahí van, ahí van. Ya se perdieron allá. A ver si los veo de este lado. Ya no los vi. Aquí estamos tomando videos con los girasoles, pero muchos, muchos, muchos girasoles. Al lado están las milpas. Ya va a haber elotes dentro de 20 días, creo, un mes. No, 20 o 15 días. Tiene todo aquí siempre el girasol. Estos tiran mirando hacia donde sale el sol. Otros están por abrirse. Es que los chapulines andan comiendo las flores. Como esto, miren los pétalos, se lo comió todos los pétalos, se está comiendo todos los chapulines. Dice el señor que cuando se daña un tallo es cuando salen dos o tres ramas con flores. Como esto, estoy viendo que tiene tres flores, tres girasoles a una chiquitita y otros dos viendo para allá. No, 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 no.